bien ahora la pregunta entonces con las que en la que nos quedamos la ocasión anteriores quién será este sujeto viviente capaz de portar y manifestar una verdad tal y lo que comienza precisamente afirmando Florensky es que es Jesucristo porque dice porque la verdad que abraza y contiene en su memoria misma la respiración de todo lo viviente esta verdad que supera la razón no puede ser más que una persona entonces ya este es digamos el primer paso fundamental que en efecto se lleva a cabo no la verdad no es un mero nombre apela digamos o dirige nuestra atención por en base a todo lo que hemos mencionado a una persona dice Florensky qué es la verdad preguntaba pilato a la verdad no recibió respuesta y no la recibió porque era vana su pregunta la respuesta viviente estaba ante él pero pilato no vio la veracidad de la verdad supongamos que no contento con su silencio elocuente el señor hubiese respondido dulcemente al procurador romano yo soy la verdad incluso en este caso el interrogador se habría quedado sin respuesta porque no era capaz de reconocer la verdad como la verdad no podía convencerse de su autenticidad el conocimiento que necesitaba pilato conocimiento que ante todo le falta a la humanidad es el conocimiento de las condiciones de la certeza entonces lo que vemos es que en efecto para conocer la verdad se requieren tener también ya establecidas las condiciones de la certeza entonces tenemos en un primer punto el conocimiento de la verdad pero este conocimiento de la verdad requiere condiciones de certeza entonces aunque a veces y en efecto nosotros quizá lo hemos experimentado de manera mucho más normal vemos que a veces una pregunta una persona tiene una determinada inquietud pero no tiene las condiciones para poder asimilar la respuesta que le ofrecemos o simple y sencillamente no queremos nosotros aceptar aquello que se nos va a decir entonces lo que vemos es que las condiciones de certeza nos remitirían por así decirlo a un asentimiento voluntario o sea el asentir realmente el estar dispuesto a recibir la manifestación de la verdad como la verdad y que no necesariamente estemos limitados a escuchar lo que nosotros mismos quisiéramos escuchar aquí ya de entrada entonces nos colocaríamos en una situación distinta dice al iniciar el otro párrafo jesucristo verdad personal es la plenitud del conocimiento espiritual entonces lo que vemos es que en efecto estos dos aspectos nos llevan a la plenitud del conocimiento espiritual y esta plenitud del conocimiento espiritual está dado en una persona jesucristo entonces podríamos ver que muchas veces nuestra imposibilidad para reconocer la verdad proviene de que no hemos alcanzado esta plenitud del conocimiento espiritual o también de que no hemos desarrollado de manera adecuada las condiciones fundamentales de certeza que en efecto nos conducen al conocimiento de la verdad y podríamos decir que incluso este asentimiento es de hecho un acto voluntario no el punto fundamental está en querer ante todo conocer la verdad y no querer más bien negarse a esta manifestación de la verdad dice dos renglones abajo sólo cristo y no la razón humana natural puede aportarnos la clave para iluminar las contradicciones y antinomias del hombre cristo es la verdad viviente entonces vemos como en efecto esta persona jesucristo es la verdad viviente una verdad viviente que por este hecho mismo de ser persona no se queda limitada a la mera cuestión racional del hombre sino que nos invita a contemplar la verdad desde su auténtica dimensión esencial que es esta dimensión personal por ello la verdad intuida en el último término no es un qué sino un quién así que cuando nosotros preguntamos qué es la verdad tal parece que nos estamos limitando a las meras exigencias que impone nuestra propia racionalidad en cambio cuando comprendemos esta intuición profunda de que se trata de una persona ahora la cuestión cambia ya no es qué sino quién quién es la verdad y esto se aplica en general a nuestra realidad inmediata por ejemplo es muy sencillo preguntarse qué es el amor y hacer disertaciones tratados y ofrecer incluso una multiplicidad de respuestas al respecto pero aquí la pregunta no es qué es el amor sino quién ama quién realmente ama porque porque las respuestas que nosotros en efecto necesitamos siempre son respuestas concretas podríamos decir encarnadas de ahí pues que diga el texto en su última raíz el sujeto y el contenido de la verdad es una persona que abraza las contradicciones en el amor porque sólo el amor personal sintetiza en su riqueza insondable lo que la razón no puede sino disgregar el amor se vuelve así principio nociológico o sea la búsqueda de la verdad que abrace la totalidad de la vida se convierte en una búsqueda del amor y la búsqueda del amor en la orientación hacia su hipótesis personal el hijo verbo el amor hipostático divino o sea el corazón paternal entonces vemos cómo en este sentido vemos que esta verdad viviente o en la búsqueda de la verdad lo que nosotros podemos descubrir es que no se trata de saber qué es la verdad sino quién es la verdad entonces esta verdad viviente en efecto posee a su vez esta dinámica buscamos la verdad encontramos el amor y entonces encontramos a una persona y esta persona es el padre entonces vemos cómo precisamente en esta transición en jesucristo están reunidas todas las exigencias fundamentales del amor que incluso es capaz de portar en sí mismo las contradicciones que conlleva y las antinomias que son ineludibles para la realidad humana entonces vemos cómo en efecto la verdad cuando buscamos la verdad lo que en pocas palabras estamos buscando es al padre estamos buscando a el viviente no al creador de todas las cosas estamos buscando en pocas palabras lo más esencial de la realidad que es el padre el padre que como persona se ha manifestado precisamente a través de la encarnación del hijo y que a través del hijo es como nos ha enseñado la realidad viva del amor y por lo tanto ahí o a través de este amor es como accedemos a la verdad por eso dice a continuación cristo es la verdad personal que conserva el dramatismo mismo de la vida y de la búsqueda de la verdad en un amor irreductible a cualquier sistema porque es un amor crucificado y la sabiduría antinómica sigue siendo una cruz para el pensamiento y un traspaso a un nivel esforzado y doloroso el del conocimiento espiritual entonces vemos que en efecto esta verdad viviente no este recorrido posee a su vez una señal clara la cruz y es la cruz lo que en efecto altera tanto nuestra propia razón dando como resultado o bien que para algunos este amor crucificado esta verdad crucificada esta persona divina crucificada sea escándalo o bien para otros sea locura dicho de otra manera que no estamos dispuestos a aceptar la verdad en su real manifestación en su auténtica vamos a decirlo así realidad sino que muchas veces también tendemos a tratar de establecer una realidad que no sea mucho más accesible muchísimo más cómoda y en último término más adecuada a nuestras propias exigencias racionales o sea quisiéramos una definición de la verdad que no implicara dificultad alguna para la razón misma sino que fuera algo así como una argolla hecha a la medida de nuestro dedo no ponernos la y utilizarla ya como un adorno del cual podemos bueno a partir del cual nos podríamos sentir plenamente realizados en cambio la plenitud del conocimiento espiritual en efecto está dada a partir de la cruz y que exige esta plenitud del conocimiento espiritual madurez crecimiento y también sufrimiento en este sentido no haya que confundir la cruz con el dolorismo habitual porque cuando hablamos de sufrimiento la lo que nos estamos refiriendo en realidad es al dolor que conlleva el romper con nuestras propias estructuras y también con la exigencia de superar nuestras propias limitaciones y esto es doloroso porque el sufrimiento que esto conlleva es aceptar a la luz de la verdad que yo no tenía razón que la verdad no era lo que yo pensaba o que también incluso la verdad no era precisamente lo que yo decía si queda claro por qué no se trata de un mero dolorismo ciego y mudo se trata de estas rupturas que de hecho representan toda la dimensión ascética de esta propuesta de pavel florensky para ir rompiendo poco a poco nuestros propios moldes ya establecidos no el cambiar de pensamientos el cambiar de afectividades sobre todo el cambio profundo de la voluntad duele y duele mucho duele básicamente por tres motivos primera porque lo que se ve finalmente doblegado es nuestro orgullo el suponer que la verdad es tal como yo la pensaba o tal como yo la concebía dos duele también porque involucra darse cuenta que no somos plenamente ni autosuficientes ni plenamente absolutos que hay una realidad que nos desborra y duele porque el amor en sí comporta una exigencia fundamental cuál es en este sentido la exigencia fundamental del amor ser más grande que uno mismo esa es la exigencia fundamental del amor ser más grande que uno mismo no quedarse en la realidad limitada por ejemplo de lo que suele definir por lo menos o describir el comportamiento humano por ejemplo nosotros estamos llamados a no ser solamente humanos estamos llamados a ser personas y esta transición está de hecho transfiguración ontológica del humano a la persona involucra que también vamos a tener que asumir la cruz de tal manera que a la luz de la verdad nosotros nos decidamos voluntariamente por el amor y por lo tanto a asumir nuestra condición real que el padre nos ha brindado ser personas como su hijo o sea ser en este sentido hijos de dios de tal forma que entonces si nosotros quisiéramos todavía enfatizar un poco más esta problemática veremos que involucra hacer lo que no quiero y no hacer lo que quiero por ejemplo es muy fácil que en una reunión a lo mejor entre amigos no yo prefiera quedarme fuera de casa y no quiera regresar a mi casa lo puedo hacer pero eso significa quedarme en el nivel mínimo de mi verdadera vocación humana en cambio renunciar a mis propios deseos en favor de los demás no es fácil por ejemplo qué difícil le puede ser para un hombre salirse de una reunión en la cual de hecho ya está bien animado o ya está bien entrado en copas y más si las pláticas por ejemplo que llevan a cabo pues son pláticas que le resultan sumamente seductoras o atractivas y no estamos hablando de malicia simplemente estamos hablando de los apegos normales que cada persona tiene dicho de otra manera la verdad conocer la verdad involucra sacrificio involucra sacrificar mis propias perspectivas mis propias preferencias en pocas palabras significa sacrificar al yo y esto es precisamente lo que el señor nos enseña en la cruz toda plenitud del conocimiento espiritual atraviesa por la cruz la anulación de la propia subjetividad la subjetividad la anulación del yo y eso es lo que nos da las condiciones de la certeza un asentimiento voluntario o sea una voluntad de sacrificio el querer aquello que yo no soy capaz ni de producir ni de crear ni de darme a mí mismo el querer algo más grande y eso algo más grande es precisamente la verdad por eso podríamos decir sólo conoce la verdad el que de verdad quiere el que de verdad quiere algo más grande que no sea el mismo y estas son las primeras condiciones de la certeza porque esta voluntad de sacrificio en efecto también involucra sin estas condiciones fundamentales de la certeza en efecto no será posible alcanzar esta plenitud del reconocimiento espiritual por ello veamos unas palabras que menciona el cardenal Spildik al hablar del pensamiento religioso ruso está en la 150 en la cita que aparece dice es sabido que los hebreos encontraban a dios en la historia que los griegos lo buscaban en el macrocosmos pero los monjes cristianos desde el principio lo han buscado en el microcosmos es decir en el hombre como imagen de dios la originalidad rusa aparece sin embargo más manifiesta si se considera la misma relación nociológica desde el punto de vista opuesto no solamente se afirma el conocimiento de dios a partir del hombre sino también el conocimiento del hombre a partir de dios los rusos son bien conscientes de que el hombre no es conocido sino desconocido un misterio quien podrá resolver todos los problemas que el ser humano esencialmente antinómico plantea solamente cristo hombre dios entonces se puede afirmar con serguei bulgakov este amigo de pavel florensky que la antropología es inseparable de la cristología entonces en la cruz también nosotros tenemos en efecto estos dos elementos fundamentales dios hombre y por lo tanto en cristo que es aquí digamos donde aparece en cristo está dada a partir de su encarnación esta conjunción fundamental de lo de lo inabarcable tanto dios como el hombre pero también es por ello que sólo cristo nos manifiesta la verdad fundamental tanto con respecto a dios que nos lo ha revelado como lo que es padre pero también con respecto al hombre y la realidad fundamental que define a la humanidad es precisamente su aceptación del padre es decir este esta aceptación fundamental de ser salvado pero para aceptar esta salvación primero tengo que reconocer que necesito ser salvado sino que es como mucha gente que dice pero yo no tengo problemas no lo mismo pasa por ejemplo con las adicciones por eso se dice que lo primero que se requiere es la aceptación no a una a una persona no le puedes ayudar en sus problemas si ella no reconoce que son problemas si me explico entonces lo mismo ocurre aquí en el caso de cristo cristo nos ha revelado la verdad fundamental de dios y también la realidad fundamental del hombre y nos ha enseñado como hombre como se conoce a dios y nos ha enseñado como dios de qué manera dios precisamente conoce al hombre y en qué consiste el conocimiento de dios con respecto al hombre en amarlo en ser amado y es la misma correspondencia que nosotros vamos a ir estableciendo precisamente a partir de esta revelación el hombre sólo conoce la verdad amando a dios y no sólo va a conocer la verdad de dios también va a conocer la verdad de sí mismo y aquí es donde brota la fuente viva de la verdad no esta verdad viviente que es justamente y sólo es jesucristo por ello dice ahora en la 151 polo bingkin otro teólogo ruso dice la verdad viviente es una de las categorías fundamentales de la filosofía ortodoxa rusa poco a poco los pensadores rusos ortodoxos se persuaden de que la verdad es un rostro una persona y no un conjunto de juicios y relacionan esta teoría con las palabras de jesucristo yo soy el camino la verdad y la vida entonces ahora precisamente lo que vemos es que cristo dice yo soy el camino la verdad y la vida el decir yo soy ya nos lleva precisamente a esta exposición que vimos con respecto a la intuición de la verdad integral como la verdad se afirma como aquello que no engaña no aquello que es lo único que es y él dice yo soy vean también cómo lo dice yo les voy a decir les voy a mostrar les voy a explicar dice yo soy yo como persona yo soy el camino que camino el camino que nos conduce justamente al conocimiento de la verdad y cuál verdad la verdad misma de la vida y cuál es la verdad misma de la vida el padre que está en los cielos entonces a lo que nos conduce en este sentido y aquí fueron muy sensibles o han sido muy sensibles los filósofos rusos es que cuando se habla de la verdad no se habla de algo sino que se habla de alguien entonces podemos decir y este es en un sentido mucho más profundo cómo conocemos la verdad sólo a través de alguien más no a través de mí mismo sólo a través de alguien más cómo se conoce la verdad a través de alguien más cómo se conoce la vida a través de alguien más no de algo porque no estamos precisamente en una situación conceptual estamos en último término ante una realidad viva de la cual a sí mismo cada uno de nosotros forma parte entonces cristo que dice yo soy el camino la verdad y la vida es ese alguien fundamental o sea él es y como recordarán cuando vimos precisamente no la articulación de esta del nombre de la verdad este alguien condensa en sí mismo esta vida fundamental que no se limita precisamente a lo que nosotros llegamos a suponer sino que es una vida infinitamente más grande de lo que podemos pensar y que solamente se accede a esta vida a través del reconocimiento de esta verdad cuyo camino ya nos ha sido mostrado el camino es él por ello no es posible separar de cristo lo que él es de lo que él dice como si nos pudiéramos quedar únicamente con algunas frases de cristo algo así como para adquirir un cierto estatus de sabiduría moral o una cierta altura moral tenemos que aceptar la radicalidad de su afirmación por ello dice en esta cita tres renglones abajo que de aquí deriva una de las características más importantes de la filosofía rusa ortodoxa o sea su amor a lo concreto y por consiguiente también el rechazo de los sistemas para los rusos en efecto lo fundamental es lo real concreto y no la elaboración sistemática no de teorías la elaboración de sistemas que pueden ser lógicamente perfectos pero muy pobres en la realidad concreta que describen por eso por ejemplo si hiciéramos un pequeño contraste veríamos como hegel este filósofo alemán en efecto se empeña tanto tanto en la construcción de un sistema que al final olvida incluso la realidad concreta de la cual ha partido y parece quedar como hechizado no por esta capacidad intelectual que tiene para la elaboración de un sistema perfecto entonces ante esta situación aparecerá alguien como Soren Kierkegaard que va a reaccionar precisamente contra el intento de sistematizar la realidad existente del ser humano y una de las cosas importantes que Kierkegaard va a recordar es que en efecto el ser humano por ejemplo no es un sistema es una realidad que ciertamente rompe con cualquier intento de sistematización y aquí es donde los rusos en efecto dirigen ante todo sus preferencias estas preferencias que nos llevan también a darnos cuenta como lo concreto es fundamental y no lo abstracto tenemos que partir siempre de algo concreto esto de hecho lo que nosotros llamamos sustancia sustancia no la sustancia no es algo más allá de lo que nosotros experimentamos la sustancia es esto la sustancia es esto concreto es lo sustancial mismo que adquiere por ejemplo un carácter de concreción de concreción tan especial que sólo se va a manifestar como alguien en el caso de la verdad por ejemplo ponte a pensar nada más de manera muy breve cómo has conocido el amor sólo ha sido a través de alguien hoy en día vivimos en un mundo que en efecto es tan impersonalizado que lleva a la anulación sistemática de alguien por ejemplo si hablas a una institución bancaria lo primero con lo que te vas a encontrar es con un menú con un menú de opciones no hay alguien que te responda no hay un rostro sólo hay algo una máquina una grabación y tal parece que dentro de esta dinámica en efecto una de las cosas que más estamos padeciendo por esto mismo es la ausencia concreta la experiencia concreta del amor y por lo tanto podríamos decir la experiencia concreta de cristo en un mundo en este sentido tan despersonalizado por ello al iniciar el otro párrafo a partir del segundo renglón dice florensky si la verdad es sentida como una realidad personal entonces el modo del conocimiento será el encuentro con una persona la persona de cristo única verdad en plenitud y esto es lo que nosotros finalmente anhelamos qué es lo que anhelamos encuentro encuentro con la verdad además no es un encuentro y ya con esto vamos a terminar en esta ocasión no es un encuentro que tiene que ver con esfuerzos extraños que nosotros realicemos es un encuentro ante todo que depende de aceptar aquel que ya ha salido a buscarme dicho de otra manera nosotros no buscamos la verdad la verdad nos ha buscado a nosotros y ha venido a salvarnos y lo único que nosotros requerimos es aceptar esta verdad aceptar que ahí está la verdad cuyo encuentro depende de que yo abra mi corazón y esté dispuesto ante todo a dejarme sorprender por una grandeza que jamás hubiera imaginado de acuerdo creo que esto es importante meditarlo la conciencia y abrir el corazón bueno hasta aquí le vamos a dejar el nombre del padre del hijo del espíritu santo